¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todavía me quedan Vamos a dejarlas estas Vamos a dejarlas estas Creo que los voy a tomar Porque al final si me llega a salir este Gino Hernández antes Voy a tirar por este Gentile y Delpicarambas Entonces vamos a ver Vamos a ver señores Me sorprende, me sorprende la cantidad de comentarios Que me han hecho de que ¿Cómo vas a tirar por Gino si ya tienes A Gentile y Delpicarambas? Pareciera que no conocen mi canal Pareciera que no conocen ¿Quién es mi jugador favorito? A pesar de que llevan tanto tiempo Aquí en el canal Obviamente voy a tirar por Gino Hernández La única razón por la cual No me salió Gino Hernández en el pasado En el Dream Collection pasado Fue porque nadie me avisó que iba a llegar Caray ¡Uy! No hay nada Está vacío El 80% de las De las Emultas aquí iban a salir vacías Nadie me avisó que iba a llegar este Gino Dream Collection Pues no tenía las Dream Bulls Para obtenerlo Caray Entonces Esa fue la única razón por la cual No obtuve a Gino Dream Collection Entonces este Pues Aún así Aquí tenemos Tenemos las Dream Bulls Es mi jugador favorito Es obvio que voy a tirar por él Conociendo el Dream Fest Que viene mañana temprano Pues no me interesa ni Misaki Ni tampoco Natureza Porque no son europeos A final de cuentas ¿No? Entonces ¡Uy! No hay nada Entonces este Pues no voy a tirar por ellos Realmente A lo mejor hubiera tirado Una rotación Por Misaki Tal vez ¿Por qué por Misaki? Porque en el En año nuevo Les pregunté Que les gustaría ver más en el canal Y por ahí alguien me dijo Pues que Que jugues con más Con más japoneses ¿No? Que tires por más japoneses Y dije Bueno Y pues la verdad Que lo he intentado Lo he intentado hacer He estado intentando Tirar por Más japoneses Y Me parece que se ha visto ¿No? Si se ha visto Que he tirado por Pues por Tsubasa Tire por Genso Al menos en este aniversario En banderes anteriores También tire por otros japoneses Y pues la verdad Siento que no Que estoy cumpliendo ¿No? Digo no el 100% Pero Si me pidieron Que tirara por más japoneses Pues lo he hecho La verdad Lo he hecho No hay nada Caramba Es horrible Tirar en un banner De 3% Vean Vean Ahí está Eugene Hernandez Muy bien No Bueno Aquí puede haber algo No No hay nada Tampoco Recuerden que Es 100% Garantizado Que no te va a salir Nada Si no salen Todos los jugadores Tomando en cuenta De que Misaki Y Natureza Ah no es del banner Y esa es la primera posición No es del banner Primera posición La encuesta dice Que distancien 202 Me faltan 10 multis 500 Dream Balls Chance Con 4 pajaritos No se ve mal esto La verdad Y que sea Las barras moradas Me gustan Ah no es del banner Pero la encuesta dice La verdad Que se me sale Uh nice 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 Excelente Muy bien Muy bien La verdad Que Si sale Ishizaki La verdad No me molestaría Tendría los 3 Del banner Claro Tuve que tirar Infinidad de Dream Balls Casi casi Pero pues Pues bueno Que tristeza La verdad Que si tengo fe De que salga Antes Bueno si sale Este Una multi Antes Del Pity Pues la verdad Este Ya me aventaría El Pity completo Para ir por el tercer jugador Que sería Ishizaki La verdad Pero así como lo veo Esto Nunca va a salir Es más Estoy seguro Que Ni con el Pity Me sale este Este Jim Hernandez Oh que tristeza Caramba Cuantas multis Y cuantas multis Vacías Pero no me molesta ¿Saben por qué no me molesta? Porque En el Fest Nada te garantiza Tampoco No han dicho tampoco Quien viene Con este Misaki Ni Natureza Entonces Pues no tiene No tiene sentido La verdad Vean nada más Vean nada más Esto No les dan ganas De llorar Sabiendo que Ya tengo A Genso O a Kabayashi Y ustedes Están diciendo Ay por favor Regálame esas Dream Ball Caray Ya me las tires tú Las estás desperdiciando Me vale Me vale Yo quiero a Gena Hernández Lo que siempre les he dicho Caramba Utilicen a sus jugador favorito Jueguen con sus jugadores favoritos De eso se trata El Captain Suiza Dream Team De jugar con sus jugadores favoritos No con los jugadores Más fuertes Bueno Obviamente Muchos juegan con los jugadores Más fuertes Pero a mí me gusta jugar Con mis jugadores favoritos Y es por eso Que estoy tirando Por Gena Hernández Tres Multis más Y ya la armamos No es la primera vez Que salen estos dos muchachos Creo Y no salió nada Increíble Dos multis más No salió Y por último Última multi Para el pitting Tampoco hay nada ¿Cuántos SSRs? ¿Me salieron dos o tres? ¿En cuántos multis? Vamos por el intercambio Y obviamente queremos A Ishizaki Casi la calabaceo ¿Gino Hernández? Y en Hernández Señores Ya lo tenemos Ahora Pequeño detalle ¿Cuántos DreamBalls necesito Para este Para este banner? Son 30 40 70 50 Ya me perdí 120 170 220 220 270 270 270 De Rimbo Tengo 220 Pero tenemos más aquí En la caja de regalos 253 Genial Si, si llego Excelente Si llego Estaba esperando Hasta este último momento Para ver si compraba Bueno, de todos modos Iba a comprarlas de hecho Pero no quería gastar todavía esto Este recurso Muy bien Ahora si Tenemos las 273 Y podemos tirar en el banner De la Juve también Entonces aquí estamos esperando A Gentile O Delpi Vamos a ver Ixé Nada ¿Qué estoy ¿Qué estoy diciendo? Chihuahua Nunca me va a salir nada aquí ¿A poco se les dan? What the fuck No sale nada No sé por qué a muchas personas Le salen las En las de 30 DreamBalls Le salen todos los jugadores Que eran más Y a mí nunca me sale nada En la de 30 DreamBalls Nunca Una vez Cada 6 meses tal vez Pero nunca me sale nada A mí todavía no alcanza Me faltó uno Increíble Muy bien Vamos a ver Me conformo con que me salgan La verdad Dos del banner Siento que me ha ido muy mal En el aniversario Que siento que necesito Que me salgan dos del banner Para Para que se aprueben Aprovechen Estas 270 DreamBalls Uy También del Digo También este David Ah no es del banner Me lleva La encuesta dice Uy el nuevo Sorimachi Muy bien Muy bien Muy bien 50% de SSR No me va a salir nada Nunca me sale nada Lo sabía Uy O si Puede que si Puede que no Creo que si Del banner Del banner Gentile Gentile Por favor La encuesta dice Roman Bacchus Roman Bacchus Bueno ya tengo al que Al que necesitaba Para mi equipo Latinoamericano Caramba Tengo los tres porteros Increíble Tengo los tres porteros Wow No me lo esperaba eso Quien Quien pudo haber visto Venir eso El siguiente SSR Es garantizado Esperemos que sea Uno del banner Y esperemos que sea Gentile Gentile Lo del pilla La verdad Aunque no sea Bacchus Me conformo La verdad No es del banner Me duele Me duele aquí Me duele Estamos esperando A Gentile Estoy seguro Que en el garantizado Me va a salir Bacchus De nuevo Oh bueno Me están saliendo Todos los japoneses Chivo What the fuck Por cada europeo Me salen Dos o tres japoneses Treinta por ciento Por un jugador nuevo Por favor Por favor Por favor Carambas Que sea Delpio Gentile Me conformo Con Gentile No pido más Señores No pido más Vamos a Eliminar esto Saquemos de aquí También A Todo esto de acá Un video largo De diez minutos De tiradas Increíble Y regresamos De este lado Y ahora sí Treinta por ciento De un SSR Nuevo Wow Todo ha salido vacío Caramba Así que se ve Uy Pero este No se da No fue Delpy Y Davi El que me El que me daban Los SSR Esperamos Pero bueno No Un SSR Nuevo Por favor Espero que sean dos Que sea Gentile Porfa 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 Chance Ixer Uy Ay no cambió Otro Venga Gentile Por favor La encuesta Dice Ah Gentile Genial Se combina muy bien Con Jim Hernández Ah Ah Cree que iba a salir Bacchus Cree que iba a salir Bacchus señores Muy bien Ha sido un día negro Caramba Ha sido un día negro Me voy con tres jugadores nuevos Con Mil dreambols Mil dos Mil setenta dreambols Me parece Mil setenta dreambols Nos quedamos vacíos señores Una vez más Pero tenemos lo que Queríamos Eh De eso se trata el juego Tener a tus jugadores Que más quieres Y jugar con lo que más te gusta Entonces Eh Pues obviamente Jim Hernández Aquí entra Por completo Y voy a poder utilizar La team skill De este Genso Bakabayashi Con este Jim Hernández Rojo Ah Hoy Shingo También lo voy a poder cambiar Debido al Eh Al Al nuevo sistema De bonds Excelente Perfecto Todo está saliendo De acuerdo al plan Me parece Muy bien Ahora lo que necesitamos Es esperar A los europeos Delanteros Que le puedan meter Gol a Genso Y a Gino Por mientras Eso sería todo Por parte de ellos Estoy súper feliz A pesar de que Gasté más de mil Dreambols Ahorita Mil doscientas No que mil setenta Dreambols Estoy súper feliz Porque tengo a Gino Hernández Señores Y pues Espero les haya gustado El video Caramba Fue muchas Multis vacías Eh Y pues nos vemos Hasta luego Muchas gracias a los miembros Muchas gracias a los Super Super comentarios Que ahí se pueden poner Donaciones en los comentarios Muchas gracias Y pues Hasta luego Nos vemos Échenle ganas Estoy feliz Adiós